Avalico de colores, movimiento y elegancia La cumbia su falcone se mueve con arrogancia Allá viene la mujer en que ciencia, ella es barranquilla Gloria Peña sabe mucho del arte y coreografía Con un moño en la cabeza y se adorma con las flores De la cumbia y los tambores, ella sí sabe la ciencia Carnaval de barranquilla, carnaval de la arenosa Tu cumbia más noche y día, tu disfraz es chica rosa Avalicos de colores, movimiento y elegancia La cumbia su falcone se mueve con arrogancia Allá viene la mujer en que ciencia, ella es barranquilla Gloria Peña sabe mucho del arte y coreografía Con un moño en la cabeza y se adorma con las flores De la cumbia y los tambores, ella sí sabe la ciencia Carnaval de barranquilla, carnaval de la arenosa Tu cumbia más noche y día, tu disfraz es chica rosa ¡Guépale! ¡Guépale! Amalisco de colores, movimiento y elegancia De la cumbia sus falcones se mueven con arrogancia Allá viene la mujer que sí se lleva a Barranquilla Gloria Peña sabe mucho del arte y coreografía Con un moño en la cabeza que se adorna con las flores De la cumbia y sus tambores, ella sí sabe la ciencia Carnaval de Barranquilla, carnaval de la arenosa Tu cumbia mano chidilla, tus disfraces y carrosas ¡ Baltanquilla! ¡ Baltanquilla! ¡ Baltanquilla! ¡ Baltanquilla! ¡Gracias!